Estilócrata, bienvenido una vez más a tu canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez. Los pantalones para un trabajo rudo no solo deben soportar condiciones de trabajo adversas y difíciles, a la vez deben hacernos lucir bien y serlo bastante cómodos para que permitan movimientos sin esfuerzo durante todo el día. Por eso, los pantalones de trabajo rudo no son creados por igual. Hola, hoy te decimos cuáles son los 5 mejores pantalones para este tipo de trabajo. Quédate y dale like al video. El pantalón de trabajo Carhartt Rigby con doble frente. Los pantalones Carhartt Rigby son una opción extraordinaria a la hora de realizar cualquier clase de trabajo. Están hechos al 98% de algodón y un 2% de elastano, lo que permite una tecnología elástica, resistente y flexible para facilitar el movimiento. Se ajusta a los glúteos y cintura y permite tener los muslos relajados. Además, tiene diferentes bolsillos para guardar las cosas con una seguridad máxima. El pantalón de construcción Wrangler Rigs Wranger Work Pant Si además de vestir cómodamente para el trabajo rudo te interesa verte bien, el pantalón Wrangler Rigs Wranger Work Pant es una excelente opción. Es resistente a las arrugas y tiene tecnología Stain Breaker para liberar las manchas. Posee tecnología elástica, resistente y flexible para adecuarse a cualquier movimiento. Tenemos los pantalones tácticos TacLite Pro Performance. Los pantalones TacLite Pro Performance están confeccionados con poliéster y tela Ripstop, lo que ayuda a que la prenda sea mucho más ligera, cómoda y resistente que los jeans. Además, cuenta con un tejido reforzado para que tenga más duración y permita mejores movimientos sin ningún rasgo. Para tu comodidad y seguridad tiene 8 bolsillos que te permiten tener cualquier equipo a la mano y de manera organizada. Tenemos después los pantalones de lona de cáñamo Patagonia Iron Ford. Aunque la marca Patagonia es conocida por sus pantalones para exteriores, también ofrece pantalones de trabajo de alto rendimiento. Son confeccionados con lienzo de cáñamo, lo que los hace verdaderamente resistentes, ecológicos y a un excelente precio. No hay pantalón más resistente y cómodo que este. Y por último, el pantalón Tailor Stitch de Camp. Si no quieres tener un pantalón identificado de inmediato como pantalón de trabajo, con bolsillos estilo cargo o rodillas reforzadas y más, el estilo que ofrece la marca Tailor Stitch es ideal para ti. Cuenta con la resistencia para ser usado en un taller, pero siendo sumamente atractivo como para ir a una reunión o una sala de juntas. Está hecho a la medida y es confeccionado con cáñamo, poliéster, algodón y spandex. Estilócrata, estos son los 5 pantalones para realizar un trabajo rudo sin perder la elegancia y el estilo. No es necesario llevar pantalones supercargados todo el tiempo. Estas opciones son increíbles. Dinos qué piensas y si te gustó este video, no dudes en compartirlo. Y hasta la próxima. Las 5 fotografías históricas de fantasmas más terroríficas. El pulpo en adobo. Esto es una delicia. Para empezar tenemos ya el pulpo precocido. Agregamos un poco de sal, bañamos y cubrimos todo el pulpo con el adobo. Lo ponemos a cocer, de preferencia en una parrilla. En un sartén vamos a poner aceite y papas yucón cortadas en cuadro. Luego agregamos chile guajillo, rallado, páprica, sal y limón. Para emplatar, agregamos las papas preparadas y el pulpo encima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.